Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador, la segunda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de En el Radar Mi nombre es Mauricio Saldívar y los voy a acompañar en estos 30 minutos de información semanal sobre el tiempo, el clima, datos curiosos y vamos a tratar de divertirnos un poquito también vamos a tener algo de música como lo hacemos normalmente pero vamos a comenzar el día de hoy con la trivia que trata sobre eventos meteorológicos a ver si ustedes saben la respuesta correcta Y en pantalla tenemos cuatro fenómenos meteorológicos sumamente destructivos probablemente los más destructivos que pueden existir en el planeta Una palabra de estas cuatro está fuera de contexto no corresponde al resto a ver si ustedes me pueden decir qué palabra de estas cuatro está fuera de contexto La opción uno, ciclón si piensan que esa no corresponde al resto de las palabras elíjanla como la que está fuera de contexto la segunda es huracán la tercera es tifón y la cuarta tornado sólo una no está en línea con las otras tres en un ratito vamos a ver la respuesta y vamos a ver lo que pasó con el tiempo y el clima en nuestro país en los últimos días Comenzamos con los lugares que hace muchos días que no tienen precipitaciones mayores a tres milímetros están marcados en el mapa en tonos de color rojo oscuro u ocre y allí podemos ver claramente que la mayor parte de la provincia de Córdoba partes de San Luis el oeste de Santa Fe y el sur de Santa Fe son lugares que en los últimos 60 días o más días no han recibido una precipitación diaria mayor a tres milímetros esto indica precisamente el déficit de humedad notorio que hay en esa zona luego en algunos otros lugares del sur Santa Fe sino el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el norte de La Pampa hace más de 30 días que no caen precipitaciones mayores a tres milímetros en un día esto es importante para ver el estado de humedad en los suelos si vemos la precipitación registrada en los últimos 7 días la mayor parte de la zona núcleo no ha recibido precipitación alguna o ha sido muy débil inferior al milímetro y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo en los últimos 30 días observamos que hacia el este de la provincia de Entre Ríos el centro y el sur de la provincia de Buenos Aires y el sur de La Pampa han recibido precipitaciones que han estado por encima de los 20 a 25 milímetros y en algunos casos como en el extremo sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires estos valores han sido mucho mayores y por último si comparamos lo que ha llovido en los últimos 30 días con lo que suele llover habitualmente se destaca que en la mayor parte del centro del país la precipitación en los últimos 30 días ha sido inferior al 25% de lo que suele caer o de lo que suele llover habitualmente imagínense estar un día de playa disfrutando del sol del aire libre y de repente se les aproxima una troma marina vamos a ver lo que pasó en Italia y nos vamos a ir imaginariamente a Italia allí a Sicilia a la localidad de Cefaluna localidad balnearia muy bonita fíjense lo que pasó en este vídeo podemos ver que el día 4 de agosto mucha gente estaba en la playa observando una tromba marina pero miren cómo se acerca hacia la costa mucha gente todavía no percibe el riesgo que esto implica pero ya cuando comienzan a ver que las ramas de los árboles se comienzan a sacudir rápidamente la gente empieza a tomar sus resguardos fíjense la fuerza y la intensidad del viento arrachado que primero comienza sacudiendo las ramas de los árboles y luego es claro cómo se desprenden de los árboles las ramas fíjense los daños afortunadamente no hubo heridos de gravedad solo algunos lastimados empujados el mayor peligro de este tipo de eventos son los objetos arrastrados por el viento que suelen transformarse en proyectiles mortales esto ocurrió en Cefaluna en Sicilia Italia el 4 de agosto de este año y cómo vendrán las precipitaciones aquí tenemos el pronóstico día por día hasta el próximo domingo comenzamos por el sábado 8 de agosto donde observamos que solo en el extremo noreste de la provincia de Buenos Aires se pueden registrar precipitaciones en el resto del territorio nacional prácticamente sin precipitaciones estas se van a extender el domingo 9 a parte del estuario del río de la plata van a ser precipitaciones débiles en algunos casos no van a superar los 5 milímetros hacia el día lunes 10 se mantiene la chance baja de precipitaciones sobre el nordeste de la provincia de Buenos Aires pero el mayor núcleo estará sobre la república oriental del Uruguay el día 11 de agosto la mayor parte de la zona núcleo no tendrá precipitaciones el miércoles 12 se intensifica el área de precipitaciones sobre el norte del litoral el jueves 13 de agosto se mantiene el área allí el viernes 14 sin variaciones la mayor parte de la zona de núcleo sin precipitaciones lo mismo el sábado 15 y a partir del domingo 16 el norte de la zona núcleo comienza a tener precipitaciones muy débiles que en algunos casos no superarán los 2 milímetros el fuego y el humo han sido protagonistas de las noticias en los últimos días especialmente sobre la ciudad de Buenos Aires cuando el humo cubrió el cielo y tiñó de rojo los atardeceres y amaneceres y en las imágenes de satélite se puede ver claramente marcado en puntitos de color rojo los focos de incendio detectados en satélites muchos de ellos están sobre el cauce seco de gran parte del río Paraná que está muy bajo precisamente por la falta de precipitaciones en esta temporada si prestamos atención a la imagen siguiente se marcan dos grandes áreas donde es evidente la presencia de los focos de incendio una sobre el extremo norte del litoral pero si prestan atención al segundo círculo amarillo que está ubicado un poco más al sur tapado por las nubes aún se puede ver se puede ver el reflejo o por lo menos que el calor detectado por estos satélites se traduce en estos puntos rojizos que se observan en el segundo círculo más pequeño les reitero esto está tapado por nubosidad que impedía verlos precisamente a ojo abierto desde el satélite y la persistencia de vientos del sector norte sobre esa zona hizo que no sólo el humo que se daba sobre el sur del país especialmente sobre el sur de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe allí en la zona del predelta sino también de los incendios que se registraban en el norte del litoral todo eso fue trasladado por el viento tanto en niveles bajos como medios de la atmósfera hacia el sur afectando a la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires durante al menos 48 horas qué variaciones que hemos tenido de temperatura en estos últimos días del frío al calor extremo en gran parte del territorio nacional ahora vamos a ver cómo va a variar la temperatura día por día para los próximos ocho días hasta el domingo 16 de agosto comenzamos en el día sábado 8 de agosto fíjense la mayor parte del territorio nacional va a estar con temperaturas de normales a levemente por encima de lo normal el domingo 9 las zonas más cálidas van a estar concentradas sobre parte del centro del litoral el lunes 10 ya se comienza a observar la entrada de otro pulso de aire frío sobre el sur de la zona central el norte de la región patagónica y esto va a generar va a generar un aumento en el riesgo de heladas sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires especialmente en la madrugada del martes 11 y del miércoles 12 de agosto ya las heladas se van a ir extendiendo hacia la república oriental del Uruguay y el sur del litoral el día jueves 13 se mantiene el aire frío sobre gran parte del centro del país el extremo norte va a tener temperaturas normales pero vamos a volver a experimentar un descenso de temperatura significativo que se va a mantener hasta el viernes 14 por lo menos ya el sábado 15 y el domingo 16 comienza a aflojar esta nueva irrupción de aire frío de origen polar que aumentará el riesgo de heladas a principios de la semana entrante y llegó el momento de saber quién en la familia tenía más conocimiento sobre la meteorología en este caso vamos a la respuesta correcta de la trivia del día de hoy entonces la pregunta del día de hoy es a ver si ustedes me pueden decir cuál de estas cuatro palabras no corresponde a las otras tres está fuera de contexto nos referimos como les decía a los eventos meteorológicos probablemente más destructivos que nos da la atmósfera la opción uno es ciclón la opción dos es huracán la opción tres es tifón y la opción cuatro es tornado solo una de estas tres palabras define a un fenómeno meteorológico diferente al resto lo pensamos dos segunditos más y les digo que la respuesta correcta es miren los conceptos de ciclón huracán y tifón aunque son diferentes describen el mismo tipo de evento una tormenta tropical se refieren generalmente a grandes sistemas cerrados de circulación de aire en la atmósfera en los que se combinan bajas presiones y fuertes vientos ahí vemos en la imagen uno desde el espacio como se ve una tormenta tropical un ciclón un huracán un tifón desde el espacio se los denomina ciclón si ocurren en el océano índico y en el océano pacífico sur mientras que si ocurren en el océano pacífico occidental se los denomina tifón es decir sobre por ejemplo Indonesia sobre China y por último en la zona del océano atlántico occidental sobre la costa por ejemplo del Caribe o de los Estados Unidos y en el pacífico oriental sobre la costa oeste de los Estados Unidos México el norte de Sudamérica allí se los denomina huracán si estos son totalmente diferentes a lo que es un tornado que un tornado tiene mucha menor duración y menores dimensiones como podemos ver en este vídeo dura apenas unos segundos o quizás unos minutos y el huracán dura días y el tornado tiene una dimensión de algunos decenas o cientos de metros mientras que un huracán tiene una dimensión de cientos de kilómetros de diámetro y en este bloque les mostramos huracanes les mostramos tornados les mostramos los giros que genera el viento y que son comunes a estos dos estos dos tipos de eventos meteorológicos extremos y también escuchamos los gritos de la gente en la playa allí en Sicilia en Italia por eso nos vamos a ir a la pausa con un temazo que todos conocemos seguramente Twist and Shout de los Beatles sería giros y gritos enseguida volvemos el asado con amigos puede esperar ahora es momento de cuidarnos por eso quedate en casa y cocina en casa encontra las mejores recetas en carneargentina.com es un mensaje del instituto de promoción de la carne vacuna argentina siempre adelante nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA equipada con sistema integrado de aplicación el modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado iba a la gинки de un וג para ией Volkswagen El campo evoluciona Nosotros también Desarrollamos una nueva solución digital Para comprar y financiar tus insumos agrícolas Con las principales marcas ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra En nuestra plataforma Vos la aprobas en Office Banking o la app Galicia Rural Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo, los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero Y ahora los voy a llevar a dar la vuelta al mundo Imaginariamente nos vamos a trasladar A Europa Frente a Italia Y hacia el este Está este país que se llama Macedonia Y que les digo que realmente yo no sabía Exactamente dónde quedaba Y en nuestra vuelta al mundo Nos vamos a ir a Skopje En Macedonia Una localidad que queda allí En Europa Oriental Y fíjense cómo una tormenta iluminó de manera particular El cielo en este lugar Se observa prácticamente en cámara lenta Cómo las condiciones de la atmósfera favorecieron Que este rayo En realidad lo que vemos es el relámpago Tuviese este comportamiento extraño Está ralentizada un poco la cámara Y fíjense cómo se observa la persistencia de la luminosidad Del punto de impacto del rayo en la superficie terrestre Una bellísima imagen Que nos demuestra el potencial Que puede llegar a tener la atmósfera Para generar electricidad Y vamos a ver ahora Cómo van a evolucionar las precipitaciones Para las próximas seis semanas Semana por semana La anomalía de precipitaciones Precisamente Hasta el 9 de septiembre Y en las anomalías de precipitaciones Es decir Lo que esperamos que llueva Comparado con lo que suele llover habitualmente Para el mismo periodo En la semana que va del 13 al 19 de agosto Esperamos que Haya precipitaciones levemente deficitarias Sobre el estuario del río de la plata Muy poco Menos de 5 milímetros De diferencia Respecto de lo que suele llover habitualmente Nos vamos ahora Al periodo que va del 20 al 26 de agosto Donde observamos que La mayor parte de la zona núcleo Va a estar afectada por precipitaciones Ligeramente excesivas Es decir Que va a llover entre 5 y 10 milímetros Por encima de lo que suele llover habitualmente En ese periodo En la semana que va del 27 de agosto A 2 de septiembre Podemos ver que La mayor parte de la zona núcleo Tendrá precipitaciones Que podemos considerar normales Y finalmente Entre el 3 y el 9 de septiembre Nuevamente Vuelve a aparecer Una ligera Anomalía Negativa De precipitaciones Es decir Va a llover un poco menos Que lo normal Pero en el restop Las precipitaciones Van a estar Dentro de lo que podemos Considerar normales Y llegó el momento De hablar de la emergencia Climática Y del contenido De dióxido de carbono En la atmósfera Les recuerdo Que esto se mide Desde la década De 1950 Con instrumental En un observatorio Ubicado En la cima Del monte Mauna Loa 413.2 Partes por millón Fue lo que se midió Esta semana Una medida Que no implica Grandes variaciones Respecto de los valores Observados En los últimos meses Y marca La tendencia Creciente De dióxido de carbono En la atmósfera Que se viene observando Desde hace varios años Particularmente Desde principios Del siglo pasado Cuando superamos Las 300 partes Por millón La pregunta es ¿Qué podemos hacer Nosotros Para emitir Menos gases De efecto invernadero Porque cada acción Suma Bueno Una de las recomendaciones Como las que les hacemos Habitualmente Semana tras semana Es seguir una dieta Con baja huella De carbono Es decir Que necesite Menos Generación De gases De efecto invernadero Como el dióxido de carbono Para tratar De mitigar Los efectos negativos Del cambio climático Y por qué decimos Una dieta Porque los alimentos Son responsables De al menos El 20% De los gases De efecto invernadero Que están presentes En nuestra atmósfera Por eso Evitar los productos Que necesitan O mayor cantidad De energía O mayor cantidad De recursos naturales Aquellos que se transportan Desde lejos O que requieren De un complejo Embasado Mucho plástico Mucho cartón Mucho papel Para que estén envasados Bueno Hay que evitarlos Esta es una forma De colaborar Con la naturaleza Para que se recomponga La cantidad De dióxido de carbono En la atmósfera Y también Una manera De asegurarnos Un futuro mejor Para todos Me imagino Que les interesará Saber cómo van a variar Las temperaturas Para las próximas semanas Bueno Vamos a ver ahora La anomalía De temperatura Prevista Semana por semana Hasta el 9 de septiembre Y la entrada De aire frío Se va a hacer sentir Por lo menos Hasta la semana O hasta el periodo Que va del 13 Al 19 de agosto Allí va a ser Bastante intenso El frío Especialmente En el norte del país Donde Las temperaturas Pueden estar Hasta casi Un grado y medio Por debajo De los valores normales En el periodo Que va del 20 Al 26 de agosto Este aire frío Comenzará a perder Intensidad Pero de todos modos Va a persistir Sobre parte Del centro del país Aunque el este De la Argentina Y el este De la provincia De Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe Van a tener temperaturas Dentro de lo normal Entre el 27 De agosto Y el 2 de septiembre Vuelve a entrar Otro pulso de aire frío Que se reforzará Sobre el extremo Norte del país Donde tendremos Hasta 2 grados De diferencia Respecto de las temperaturas Que suelen observarse En esta época del año Así que Vamos a tener Un fin de agosto Con frío Especialmente En el extremo Norte del país Pero ya La tendencia Se normaliza En A principios Del mes de septiembre Con temperaturas Que van a estar Levemente por encima De lo normal Sobre la mayor parte Del centro y norte De la Argentina Una de las maneras Más fáciles De poder ver Cómo el cambio climático Está cambiando Nuestro planeta Es ver Las anomalías De temperatura Cómo han ido variando En el transcurso Del tiempo Comenzamos Hacia 1850 En ese año El 28% del planeta Era más cálido Que la media Que se registraba Entre 1951 En 1980 Eso lo tomamos Como base Para comparar Cómo se ha ido Calentando El planeta En 1850 El 72% Del planeta Estaba más fresco Ahora Vamos a ver En la animación Cómo esta situación Ha ido cambiando A lo largo Del tiempo Si prestamos Atención Hasta principios Del siglo XX Se alternaban Periodos De más altas Temperaturas Con los de más Bajas temperaturas Pero de todos modos No se superaba La media Que se estableció Entre 1951 En 1980 Pero a partir De la década De 1970 Especialmente De los 90 Ya siempre Tenemos Años más cálidos Que más fríos Y en particular Si nos vamos Al final De este análisis Que termina En el año 2018 Podemos observar Que a diferencia De lo que pasaba En 1850 Cuando apenas Menos del 30% Del planeta Estaba más cálido Que este promedio Y el 70% Estaba más frío En la década De 2010 Y particularmente Hasta el año 2018 Ya esta tendencia Se revirtió Teniendo apenas El 20% Del planeta Con temperaturas Más frías Que en el periodo 1951 1980 Y el 80% Del planeta Mucho más cálido Lo que nos demuestra Que el cambio climático Debido a este Calentamiento global Es una realidad Y en esta época Del año Ya los pronósticos Sobre el comportamiento De la temperatura Superficial del mar En el océano Pacífico ecuatorial Que nos determinan Si vamos a estar En una temporada El niño O la niña Son más precisos Vamos a develar El detalle De lo que va a pasar Entonces Con el pronóstico De la niña Para los próximos meses Las previsiones De el niño Nos indican Que vamos a estar En un evento De temperaturas frías Sobre el Pacífico Oriental Es decir Es decir Que vamos a tener Condiciones De la niña Débil A partir De la primavera Por eso Nuestras previsiones Nos indican Que para las precipitaciones Sobre la primavera Podemos llegar a tener Algún déficit Ligero Sobre el estuario Del río de la plata Pero En líneas generales Tendremos precipitaciones Normales En la primavera Aunque serán Deficitarias Sobre el noroeste De la Patagonia Y también Sobre el sudoeste De la región Cuyana Y en cuanto A las temperaturas Van a estar De normales A un poco Por encima De lo normal Si nos vamos Al verano Ya con La niña Definida En su fase De débil Las precipitaciones Van a ser Deficitarias Hasta 60 milímetros Probablemente Sobre el extremo Norte Del litoral En el verano Considerando Los meses Del verano Los tres meses Del verano Diciembre Enero Y febrero Las pocas Precipitaciones Este déficit De precipitación Se va a extender Sobre la mayor Parte De la zona Núcleo Y en cuanto A las temperaturas Vamos a tener Temperaturas Que van a estar Por encima De los valores Normales En la mayor Parte del centro Y el norte Del país Hacia el otoño Ya la situación Se normaliza Tendremos un evento La niña O el niño Neutro Y en consecuencia El patrón De precipitaciones Se verá afectado Por otros Eventos En este caso Para el otoño Estimamos que Van a ser Precipitaciones Que podemos Considerar Normales Y en cuanto A las temperaturas Siguen siendo De normales A levemente Por encima De lo normal Especialmente En el extremo Este del país Y así Llegamos al final De la edición De hoy De En el Radar Como les digo Siempre para mi Ha sido un placer Un honor El haber estado Compartiendo con ustedes Estos minutos De información Y de datos Que nos van a servir Para planificar Nuestras actividades A futuro Los espero En exactamente Dentro de 7 días En otra nueva edición De En el Radar Aquí por Chakra TV Nos vemos Chakra TV